Cuore, contame tu cuore, con que... No, ahí... ¿Los danos? Pará, no, 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 porque ahí cuando me fui me puse de novia con Gravier. Yo ya me fui la primera vez de novia con Ale. Y Ale, cuando yo me fui esos tres meses, vino a visitarme. Ah. Entonces estuvo como dos semanas conmigo. El tonto le dicen a Gravier, que cómo lo quiero a Gravier. Escúchame, ¿dónde lo conociste a tu marido? Él me vio en un desfile en Mar del Plata, en el Hermitage. ¡Uy! En Hermitage, ¿cuánta gente se conoció? Es como el Hotel del Amor. Es el Hotel del Amor. Bueno, y ahí me dice... Ahí empezó a preguntar por mí. Y yo decía, no, no, es muy grande, es muy grande, es muy grande. Tenía 10 años más, yo tenía 17, 27, era como una locura. Pero bueno, pasaron seis meses que sí, que no, que salimos, salidas en grupo. Y al final, bueno, me terminó su simpatía, me terminó convenciendo. Es muy seductor. Muy seductor. Tiene una sonrisa que te derrite. Pero cómo trabajó mucho, o sea... Trabajó, trabajó, trabajó. Trabajó. Y el día que apareció en Italia, ¿te apareció de repente? ¿Vos lo sabías? No, yo sabía, yo sabía. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento, o sea, era todo fax, llamadas una vez por semana, con suerte. Pero bueno, apareció... Había una distancia que era distancia, no era una distancia cercana, como es ahora, que le podés comunicar por el Skype. Es una distancia real. Una distancia real. Yo ahora, como mamá, pienso en mis padres, ¿entendés? Ellos en Paraná, yo en Italia, ¿entendés? Con nada, un fax de por medio o un teléfono, si Dios quiere. O sea, era como, guau. ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video.